El estado de Texas se encuentra bajo tiempo severo, pero vamos a hablar de nuestra área que agraciadamente tenemos temperaturas a esta hora entre los 70 a 76, cielos mayormente despejados, hay una nubosidad especialmente para áreas de Tampa, Orlando, vean la temperatura de Orlando a esta hora en los 73, Sanford en los 70, Leyland 72 y Fort Myers en los 76. No tenemos nada de precipitación, ese color verde que ustedes ven es un tipo de ruido que hace el radar cuando está bastante estable nuestra atmósfera. Por otro lado le tengo el pronóstico escolar para la ciudad de Orlando, 7 de la mañana bastante nubosidad, temperaturas frescas en los 67, ya las 12 del mediodía, temperaturas en los 84, 3 de la tarde calentando a los 90 grados incluso, posiblemente en la tarde se podrían ver algunas lluvias en el área de Orlando, mientras que en Tampa amanecerán con temperaturas en los 68, 12 del mediodía también en los 83, 3 de la tarde ya casi llegando a los 90 grados y en el área de Fort Myers a la hora de levantarse, 68, 12 del mediodía, 85, bastante caliente sin un mayormente despejado, ya las 3 de la tarde en los 87, lo más importante en el tiempo, durante esta noche estará templado con muy buen tiempo para mañana lunes, condiciones calurosas, alguna probabilidad de lluvia para el área de Orlando y sepa que estamos bajo sequía entre moderada y extrema, por eso aquí ya tengo algunas recomendaciones, evite regar plantas y jardines consecutivamente, no deje grifo abierto, tome duchas más cortas y use su lavadora con más cantidad de ropa en su pronóstico extendido, Orlando, Tampa y Fort Myers, temperaturas bien cálidas para mañana lunes entre 89 a 90, siendo Orlando el más caluroso e incluso probabilidad de lluvias durante martes, miércoles, jueves y viernes, continúan las temperaturas bien cálidas e incluso parecerá verano en nuestra región, hasta aquí el tiempo, ahora continuamos con más. .